O sea, estás muy novata en el sistema, ¿no? Y hay una carga emocional alrededor del limón como si el limón fuera a hacerte daño, irritarte, a lastimarte y etcétera. Entonces, para ese fenómeno, inventé el concepto, no hay que echarle la culpa a las escobas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me corto y le pongo queso panela, no me arde, pero se pudre. Si yo tengo una cortada aquí en mi mano, si me corto con papel y le pongo queso panela, no me va a arder, ¿cierto? No me va a arder. Pero si yo eso le pongo una venda y lo dejo un tiempo, se pudre. Dos días, ¿no? Se empieza a pudrir, se empieza a infectar. Si me quito el queso panela y le pongo pan, o le pongo guayaba, o le pongo papaya, o le pongo lo que sea, no me va a arder, pero se va a seguir pudriendo, ¿sí? Hasta que ya tengo ahí una llaga abierta. Ahora, cuando tengo una llaga abierta, si yo le restriego limón, me va a doler mucho. Pero el limón me va a curar la panza. Si le pongo vinagre, me va a curar la panza. Si le pongo ajo, me va a arder, pero me va a curar. Entonces, ese fenómeno, el limón solo le duele a alguien que tiene lastimada la panza. El limón no lastima absolutamente a nadie. Entonces, hay que entender este concepto. El limón, el vinagre, la mostaza de John, no lastima absolutamente a nadie. Pero sí le arde a una persona que ya está lastimada. Entonces, la gente que toma limón en ayunas, en espacio de una semana, le deja de arder la panza porque el limón te cura la gastritis. ¿Sí? Ese es el fenómeno. Cada vez que he tenido unos a unos, cada vez que he tenido grupos, cada vez que... Pregunto, ¿Quién tenía gastritis? Yo, 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 yo. ¿Y quién tomó limón? Yo, 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 yo. ¿Y cuál es el máximo de tiempo que les dolió el limón en ayunas? Tres días. Yo doy una semana para que lo sientan holgado, pero lo máximo que me han contestado en veintitantos años de hacer esto es tres días. Entonces, cuando asusta el limón, no es el limón el problema, es lo lastimado que ya estaba la panza. ¿Ok? Ahora, la gastritis y la colitis no es síntoma azul, es síntoma verde. Es un síntoma gastrointestinal por nutrición. Nutrición, lácteos, pan, harinas. Tú me dices, sí, 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 pero ya los dejé. Claro, pero ¿cuánto tiempo? Esto es pregunta para todos. Yo la voy a contestar. No se molesten en contestármela. Oye, ¿cuánto tiempo tardó tu gastritis en formarse? No, pues ya hace un año me la detectaron. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Hace cuánto tienes tu artritis? Bueno, pues llevo un año con mi artritis. Tengo cuarenta y cinco años y llevo un año con mi artritis. No. ¿Cuál es la causa de tu artritis? Ah, pues la causa de mi artritis es pan, pasta, harinas y lácteos. Perfecto. Si esa es la causa de tu artritis, ¿cuánto llevas con ella? ¿Un año? No. Desde que pusiste la causa. ¿Cómo? Sí. Si la causa de tu artritis es comer pan, pasta, harinas y lácteos, ¿cuándo empezaste a comer lácteos? Pues desde que nací. Exacto. Entonces, lo que usted me está diciendo es que yo tengo artritis desde hace cuarenta y cinco años. Sí, tienes la causa. Pero tu cuerpo se ha estado peleando con la causa y ha estado ganando. Perdió hace un año. Y cuando perdió la batalla hace un año y se te desarrolló, obvio, o sea, ya se manifestó la artritis. Tú, en tu percepción, dices, tengo artritis desde hace un año. Cuando la realidad es que has tenido la causa hace cuarenta y cinco. Entonces, no es lo mismo curar algo que tienes desde hace cuarenta y cinco años que curar algo que tienes hace un año. ¿Sí? Es lo mismo. Oye, pero entonces el limón me cae pesado. El limón no cae pesado. Hay una lastimada en la panza. Entra el limón y cuando te cura duele. Es diferente. Es muy diferente interpretar el limón me cae pesado y cuando me tomo limón me está curando la herida y duele cuando me la cura. Muy diferente. ¿No? Luego, oye, le pongo sal al limón o no. Ahí tienes que obedecer las reglas de sal por litro de líquido según la fase en la que vayas. Entonces es sal total por líquido total. ¿Ok? Entonces, ya con eso. Ahora, de ahí también te puedo recomendar que te metas ahora al curso de paso a paso porque lo vamos a empezar en febrero. Y ese está diseñado para ir. Te agarro de la manita y vas con el equipo y te acompaño semana con semana. Ok. Sí, sí lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.